El gobernador hizo un llamado respecto a no sacar raja política sobre el tema de seguridad y pues en días anteriores también Morena, pues le ha criticado que los últimos acontecimientos en seguridad se debe a su gobierno. ¿Sabe qué le responde a este tema? Gracias. Bien, pues es curioso, ¿no? El gobernador dice, no hay que sacar raja política y ellos son los primeros que quieren sacar raja política. Por ahí salió un vocerito, ¿no? A criticar la función que hemos tenido nosotros como gobierno del ayuntamiento del municipio de Puebla. El tema de la seguridad es un tema complejo. Ustedes y los ciudadanos saben que es un tema de corresponsabilidad. Es un tema donde entra el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Y diría dos cosas puntualmente. Si ustedes se fijan, esas críticas están arreciando, perdón, arreciando muchísimo en contra de su servidor y en contra de varios de los candidatos. No solamente de manera pública, sino también en redes sociales. La razón es por qué. No que iban muy bien en las encuestas, ¿no? No que iban también ganando y que no tenían que despeinarse. Como vamos a ganar y como la tendencia a nosotros nos favorece en todas las mediciones de las encuestas que vamos creciendo y que en algunos casos ya hasta pasamos como fue la capital y en área metropolitana y les vamos a ganar, no tienen otro recurso más que las vacas. Están desesperados y les vamos a ganar.